Cámaras graban 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Si estás tan asustado ¿Quién manda? ¿Quién manda? Si estamos ya chiflados Es un pecado Agua de rimo con rico sabor pa' que tiene sed No llevo nada escondido, lo que aquí tengo es lo que tú ves ¡Eh, eh! ¿Cómo es? ¿Cómo lo baila usted? ¡Eh, eh! ¿Rico es? ¿Cómo le gusta a usted? ¡Ahora lo siento! ¡Ahora lo siento! ¡Ay, qué movimiento! ¡Rico movimiento! ¡Ahora lo siento! ¡Ay, qué movimiento! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida, mi vida! Y si te gusta quiero que la tengas, nene Baila ahora, ahora Y si la luz se me va, sigo bailando en lo oscuro Baila ahora, ahora Pero la rumba no va en el sol, yo tengo seguro Baila ahora, ahora Un tumbaíto pa' acá, un tumbaíto pa' allá Un tumbaíto así Baila ahora, ahora Baila siempre para mí, mi divina bailadora Si fuera yo bailo contigo, porque me gusta tú, ven, ven Si fuera tú, bailo conmigo, porque yo sé que bailo bien En una rumba no hay fronteras, cuando se quiere echar un pie Baila conmigo si quieres gozar la vida Ay, cómo es Eh, 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 eh Quimaraquimbarae Baila conmigo si quieres Gozar la vida y nada más Gozalo, sé que tú puedes Baila la mamá, que esta rumba no va a parar Baila conmigo si quieres Sácala a bailar, que ella no baila sola Gozalo, sé que tú puedes Vente ya, nena, y conmigo vas a gozar ¡Y salve, Venezuela! La super banda Es que la rumba está sabrosa, mira, ven acá Es que la rumba está buena, no lo vas a negar Es que la rumba está sabrosa, mira, ven acá Una madrugada entera y mira tú a la noche yo te voy a bailar Es que la rumba está sabrosa, mira, ven acá La fiesta está sabrosa y con gaiteros de cava te digo tú la goza Es que la rumba está sabrosa, mira, ven acá Nena, y no la dejes pasar Aquí, aquí, aquí Quiero decirte que te quiero Y no he podido aún expresar Mi sentimiento sincero Y trato de vestirme de una manera especial Buscando a tu mirada lo que quisiera encontrar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis raíces Buscar en otros matices Hasta que al fin te conquiste Quiero decirte que te quiero Y no he podido aún expresar Mi sentimiento sincero Cuando estoy a tu lado Yo no me puedo aguantar Camino apresurada Y no te puedo alcanzar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis raíces Buscaré otros matices Hasta que al fin te conquiste Y siempre te buscaré Todo lo veo Y lo digo al revés Y nunca te olvidaré Y es que estoy como loca Y no sé qué pueda suceder Y siempre te buscaré Me pierdo en las tiendas De poco disco también Y nunca te olvidaré Es que te llevo conmigo Siempre, siempre Siempre te buscaré Y nunca te olvidaré Siempre te buscaré Y nunca te olvidaré No más gaita popular Ni guaracha vividita Esto es una movidita Que te vengo yo a cantar Y así la pasco a gozar A tu lado mi negrita A tu lado mi negrita A tu lado mi negrita Que te vengo yo a cantar Esta movidita tan bonita Se la canto yo A Jesús Lozano El más bravo Gaitero mayor Y es que esta movidita Cosa buena tan bonita Se la canto yo A Jesús Lozano El más bravo Gaitero mayor Esta movidita Contra danza con danzón Es un homenaje Que sale del corazón Para el furrero Para el gaitero Y haciendo gaita Siempre primero Movi, movida Movidita Suave, sabrosa Sabrosita Movi, movida Movidita Suave, sabrosa Sabrosita Hay cosas buenas Sabrositas Yo te las traigo Para ti Movi, movida Movidita Suave, sabrosa Sabrosita Ay, es que yo vengo Hago cosas buenas Con gaiteros de cava Pa' ponerle una sonrisa Mamacita Tu cara Movi, movida Movidita Suave, sabrosa Sabrosita Que inmenso Esta rumba Que guaco de ojo Dejo mi movida Movidita Suave, sabrosa Sabrosita Muy bien Terminamos Bien Arriba Otra 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 Gracias.